Yo te quise, mujer, tú bien lo sabes Yo te quise con todo el corazón Pero un día de mi lado te marchaste Y me pagaste con una vil traición Pero un día de mi lado te marchaste Y me pagaste con una vil traición Por ser joven y bella me enredaste En las redes traicioneras de tu amor Y fue entonces que de mí tú te burlaste Y en mi pecho me has dejado un cruel dolor Y fue entonces que de mí tú te burlaste Y en mi pecho me has dejado un cruel dolor Tú seguiste por el mundo derrochando La belleza y juventud que tú tenías Y a otros hombres atrapaste con tu red Sin pensar que más tarde caerías Y a otros hombres atrapaste con tu red Sin pensar que más tarde caerías Tú te arrastras en el fango noche y día O al serpiente del barro tú has brotado Sigue entonces revolcándote en el oro Vete infame, que eso es lo que querías Sigue entonces revolcándote en el oro Vete infame, que eso es lo que querías Tú te arrastras en el fango noche y día O al serpiente del barro tú has brotado Sigue entonces revolcándote en el oro Vete infame, que eso es lo que querías Sigue entonces revolcándote en el oro Vete infame, que eso es lo que querías